Y hablando de partidos políticos, les quiero comentar de que con bombo y platillo, ¿no si tengamos posibilidades de acercar la cámara? Hoy por la mañana, por redes sociales, de hecho desde ayer se anunció que ya el partido México Libre que está impulsando Margarita Zavala y Felipe Calderón ya es partido político. De hecho salió que el PG dijo que qué bueno, bienvenidos partidos políticos, no voy a cuestionar al INE porque el INE hace su chamba y que mientras la gente participe de manera organizada y mediante un partido político, bienvenidos, ¿no? Se hizo fiesta por parte del partido político de que ya lograron el registro y que ya es un partido político. Pues a esto, a esto alguien les contestó. Y bueno, pues vamos a leer la nota para que sea puntual. El consejo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, aseguró que este jueves en un mensaje a medios de comunicación, o sea, sí lo aseguró ante los medios de comunicación, que es falso que México Libre haya cumplido ya con todos los requisitos que demanda la ley en materia para constituirse como partido político en el país. Hay una razón, ¿eh? Hay otra razón que sea que esté desmentido. Al concluir la sesión extraordinaria de esta jornada de hoy jueves, el consejero presidente del INE afirmó que la Constitución de México Libre como partido político, plataforma impulsada por el exmandatario panista Felipe Calderón y su esposa, ex candidata presidencial independiente Margarita Zavala, se trata de una noticia falsa. Hay un argumento. ¿Por qué? ¿Dónde digo que si hay un argumento para que digan que es falsa la noticia? Porque Lorenzo Córdoba en su cuenta de Twitter escribió que nadie en este momento puede asegurar que ya cumplió con los requisitos para constituirse como nuevo partido político. Será hasta junio de este año, o sea, hasta junio de este año, cuando el Consejo General del INE apruebe lo conducente para después una revisión exhaustiva de documentos, asambleas, afiliaciones y recursos. Ojo, ¿por qué se canta con voz muy platillo de que cumplieron? Bueno, porque efectivamente México Libre, como otros partidos nuevos seguramente, ya cumplieron con el número determinado de asambleas. Ya han pasado filtros filtros que les dan a entender que no tienen ninguna observación, pero son filtros. Pero toda falta que el Consejo Técnico Resolutivo Oficial del INE determine exhaustivamente si sí se cumplió con todos los requisitos porque en el caso de Nicolás Romero hubo una asamblea de este partido y que en esa asamblea pues hubo chanchullo y se vino abajo la asamblea de Nicolás Romero. Para empezar por ahí, ¿no? Y pueden pasar los mismos casos en otros municipios, en otras sedes de asambleas para lograr el requisito indispensable del INE. Eso por un lado. Por otro lado, no se puede terminar algo si no se han terminado los plazos. O sea, a lo mejor si ya tienen todas las asambleas, si les pidieron 20, tienen 30. Si les pidieron mil personas, tienen 1.500 o 2.000. Pero eso no quiere decir que ya sea oficial. O sea, lo oficial es hasta que se termine el plazo, hasta que el INE les emite un documento donde les reconozca legalmente que ya es un partido político y entonces sí. Yo no digo que no lo vayan a lograr. Y si Calderón mete las manos, pues haya sido como haya sido, lo van a lograr, pero todavía no es oficial. Se sospecha, se tiene la certeza, se tiene la seguridad, la confianza de que hubo tanta gente que sí se... Ya que le deja la cámara, nada más era para hacer mis caras de felicidad, pero como no vi que se acercara nadie por acá. Bueno, mientras no sea oficial, mientras no diga la institución que se creó para eso, pues no, no podemos decir que sea una cuestión completamente legal y sea oficial. Que quizá, repito, ya se tenga la certeza y qué bueno, qué bueno que tengan esa satisfacción. Pero bueno, y hablando de partidos políticos, hablando, hablando de personajes, hablando de suspirantes, estamos en la tarea en NTV de revisar, de escrutinar, de evidenciar a todo aquel que levante el dedo para ocupar un puesto público en nuestro municipio. Vamos a estar nosotros diciendo a la gente, este tiene estas características, tú decides si te conviene o no. Este otro tiene esas características, tú decides si o no. Lo que sí les puedo adelantar es que México, perdón, Nicolás Romero, bueno, en México también, pero Nicolás Romero no necesita un rockstar, no necesita un populista que se esté sacando fotos hasta cuando va al baño, no necesita una persona que le dé felicitaciones de cumpleaños a todo mundo en las mañanas, que tenga alguien haciéndolo por él. Nicolás Romero no necesita a un personaje que dé una despensa y se saque fotos para que todo el mundo vea que dé una despensa. No, Nicolás Romero necesita a alguien con convicciones y con compromiso. Y de eso estaremos nosotros viendo quién pudiera ser el mejor para seguirlo y sumar a la sociedad a ese proyecto, que garantice que las cosas van a cambiar, pero no porque tenga un ideal, sino porque tenga la manera de hacer cambiar las cosas. Estamos a tiempo, Nicolás Romero. Por eso es importante para mí que podamos replicar este programa, que podamos compartirlo, para que tengamos por lo menos información que nos ayude a tomar una buena decisión. Pero se los digo, categóricamente y comprobado por muchos años, por los siglos de los siglos, amén. Una persona, una persona no va a resolver los problemas de todo municipio de 500 mil habitantes. ¿Por qué? Porque va a repetirse la historia como se ha repetido con todos los presidentes, con todos. Sí, efectivamente hacen cambios, hacen cosas diferentes, hacen obra. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes, realmente en lo particular en tu zona, en tu entorno, en tu primer cuadro, ¿algún gobierno ha hecho algo que te deje satisfecho? Que digas, este gobierno sí está trabajando. Son aislados los casos y son con gente que ya tenían un compromiso, que ya no los dejaron y que además esa gente con todo el compromiso estuvo, tú quedaste, te apoyé, tú quedaste, te apoyé, tú quedaste, hasta que dijo, ya ten tu pavimento, meten tus luminarias, ten tu drenaje. Porque realmente las cosas no se han arreglado. Tenemos un problema severo de inseguridad, un problema severo todavía de movilidad, aunque se han hecho muy buenos esfuerzos, aunque la seguridad se sigue haciendo muy buenos esfuerzos, tenemos todavía problemas severos, porque sí se ve la seguridad, sí se ve la movilidad en puntos clave, pero pues es que puntos clave son los mínimos a todos los puntos generales de nuestro municipio. Pero no los va a resolver el presidente. Yo veo que se esfuerza el presidente que está haciendo todo lo que está en sus manos, pero ha faltado una parte que es la participación real de la ciudadanía en no atenerse a lo que haga el presidente. Y ese es el verdadero problema y es lo que pudiera ayudarnos en algún momento a ser mejores. Entonces, para hacer un resumen y finiquitar con este tema, partidos políticos vendrán nuevos, actores políticos, suspirantes habrá muchos, quizás no alcancen los partidos para cuántos suspirantes tenemos, pero el punto es quién de esos suspirantes realmente pudiera hacer algo real, real. Quién es capaz de mover las conciencias de la gente, esa es la gran tarea, la gran incógnita.